Ayer, después del Manchester United-Paris Saint-Germain, Neymar salió a hablar y dijo pues algo inesperado, ¿no? Inesperado, ya es inesperado que un jugador así hable después de un partido, sin ser importante o tan importante, no mejor dicho, porque haber partido era importante, pero no es una final de Champions, ¿no me entendéis? Y se va a decir que, bueno, que le gustaría no jugar con Messi y a mí la frase que más me inquieta, y si ahora le sumamos, ahora hablaremos de Laporta, porque ha hablado, pues si a esa frase que dijo Neymar ayer, repito, dijo que le gustaría volver a jugar con Messi, le sumamos a la otra frase que dijo que la temporada que viene, pues... que dejó caer como que va a fichar por el Barça, o sea, dejó caer como que sí, la temporada que viene tenemos que jugar, la temporada que viene tenemos que jugar, dijo así, o sea, como que es obligatorio, ¿no? O sea, la temporada que viene tengo que ir al Barça sí o sí para jugar con Messi. Y lo he dicho, eso ya es inquietante, ¿no? Que diga eso, ¿no? Pero si a eso le sumamos las palabras de Joan Laporta, que ha hablado hoy, y ha dicho que, bueno, que él tiene información oficial, pero que, claro, que no va a hablar públicamente sobre Neymar, sobre si lo quiere fichar o sobre si no, porque es una falta de respeto hacia Neymar, hacia el PSG, hacia el Barça, hacia los compañeros de Neymar, hacia los jugadores del Barça, etcétera, ¿no? Que lo entiendo y es lógico, ¿no? Que no se va a hablar. Ya sabemos que Víctor Fon dijo que no le iba a fichar, cosa que me agrada bastante. Laporta, pues, claro, con esto es que me llama la atención que diga que tiene información oficial, pero que no va a hablar, o sea, que no quiera hablar. Si hice eso, a ver, por una parte, lo he dicho, lo entiendo, lo entiendo perfectamente que diga eso, pero, claro, o sea, por otra parte, es que me lleva a pensar que lo quiere fichar. O sea, es que que diga eso me lleva a pensar que lo quiere fichar, que lo quiere fichar, que tiene, como dice él, información oficial, que sabe, pues, seguramente del interés de Neymar, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Lo ha dicho él, o sea, que quiere volver a jugar con Messi, ya sabemos que Neymar quiere venir. Y, claro, si Laporta, pues, además, creo que Laporta, en su día, no hace mucho, dijo que, no sé si fue Laporta, Xavi, no sé, pero dijo que le gustaría, ¿no?, traer a Neymar, ¿no?, y tal. O sea, no Laporta, creo que fue Xavi, perdón, creo que fue Xavi, porque Laporta creo que no ha dicho nada sobre Neymar, creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero, claro, o sea, me lleva un poco a desconfiar un poco de Laporta, sinceramente, y eso que no quiero, porque, bueno, el otro día quiero hacer un vídeo hablando de, bueno, ya se ha hecho oficial, se hizo oficial el otro día, creo que fue el lunes, ¿no?, cuando se presentó ya oficialmente para la candidatura de ser presidente del Barça, quería hablar de lo que dijo y tal, y de su, bueno, de eso, ¿no?, de que ya es oficial, de que se va a presentar, no me dio tiempo, pero, bueno, un poco hablo por encima, ¿no?, a mí Laporta me parece un... Bueno, es que ya, a diferencia de Víctor Font, ya ha demostrado, ¿no?, o sea, los años que estuvo en el Barça ya demostró que, que seguramente, de mi punto de vista, por lo menos, ha sido el mejor presidente de momento de la historia del Barça, y esa es la ventaja que tiene sobre Víctor Font, ¿no?, que ya lo ha demostrado, ¿no?, o sea, ha hecho una labor espectacular, yo a Laporta como presidente del Barça, pero, claro, o sea, que salga a decir esto, pues, es que me lleva a desconfiar un poco, a ver, que si a mí me dicen que Laporta quiere fichar a Neymar, pues no me va a gustar, o sea, ¿qué queréis que diga?, no me va a gustar, pero, bueno, o sea, si Xavi lo quiere, o sea, si Xavi... Pero es que no son maneras, porque ya empezaríamos a... Porque no es lo mismo, es decir, o sea, el fichaje de Neymar, por ejemplo, o sea, decir que fiche Laporta a Neymar, o que fiche Víctor Font a Neymar, no es lo mismo que si fichas a Jalán Mbappé, porque es que Neymar, a diferencia de estos futbolistas, Neymar tiene, creo que son 29 años, para 30, si no recuerdo mal, o 28 para 29, me da igual, pero vamos, o sea, es una edad ya, pues, en la que entras, que en tu final de carrera ya, ¿cuántos años le quedará a Neymar entre lesiones? Que viene teniendo bastantes lesiones, cosas que no se comenta, cuando se lesiona Dembélé, sí, y cuando se lesiona tal jugador del Barça, sí, pero, por ejemplo, luego se lesiona Hazard y todos callados, ahora Hazard se ha vuelto a lesionar y todos callados, Neymar se lesiona y todos callados, pero la realidad es que Neymar viene teniendo inmensos problemas con las lesiones, estos últimos años, desde que fichó para el Barça de Neymar, si a eso le sumamos la edad del futbolista, lo que cobra el futbolista, lo que costaría el fichaje, o sea, estamos hablando de, y ya no solo eso, sino es que, es un futbolista que no le gusta estar en el banquillo, o sea, es un futbolista, pues, no sé cómo denominarlo, sinceramente, pero es que ya sabemos los problemas que tuvo con Luis Enrique, ¿no? La temporada 17, que no quería, ¿no? Que no quería estar en el banquillo, que cada vez que le cambiaban ponía caras, que los problemas que tuvo con un Zubé, ¿no? En ese entrenamiento, ¿no? Que un Zubé creo que le dijo que se iba a convertir como Ronaldinho, si seguía así, o sea, es un jugador que viene teniendo problemas, ¿no? Tanto dentro del campo como fuera del campo, con los cumpleaños de la hermana, o sea, tampoco quiero entrar a eso, pero se ve, ¿no? O sea, se ve que es un futbolista que no se lo toma muy en serio, sinceramente, desde mi punto de vista del fútbol, yo creo, ¿eh? En mi opinión, desde fuera, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que en mi opinión, o sea, yo creo que es lo que pasa, y es mi opinión, perdón, y claro, si a eso le sumamos, o sea, más que sumar, si comparamos eso al fichaje de Haaland, al fichaje de Mbappé, es que lo he dicho, o sea, es que no hay, o sea, es que no hay ni comparación, o sea, es decir, o sea, si lo intentamos comparar, no hay comparación, porque Haaland y Mbappé son futbolistas más jóvenes, futbolistas que vienen con más ganas, a diferencia de Neymar, que ya ha ganado todo, es decir, o sea, ha ganado unas Champions, ha ganado Ligas, ha ganado Copas, ha ganado, o sea, de todo, o sea, lo único que le queda es el Mundial, ha ganado también la Copa América, si no recuerdo mal, lo único que le queda es el Mundial, con lo cual, pues, es que no va a venir con, o a lo mejor, o sea, me puedo llegar a creer que un año, un año como él dice, ¿no?, que quiere jugar con Messi, no, si Messi se acaba quedando, pues un año me puedo llegar a creer que venga con motivación, pero ya, o sea, es decir, o sea, la pregunta es, ¿te renta fichar a Neymar un año? Es decir, ¿te renta pagar a Neymar el traspaso al personal? ¿Te renta pagar a Neymar el salario? ¿Te renta tapar a jugadores como Ansu Fati solo por estar Neymar y Messi dentro del campo juntos solo un año? O sea, ¿te renta eso un año? Permitirme dudar, sinceramente, bueno, más que dudar, permitirme decir que no, o sea, yo creo que, bueno, no es que no creas, es que estoy seguro que no renta, o sea, un año solo, o sea, ¿qué sentido tiene fichar a Neymar un año solo? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, tapas un año a Ansu Fati, tapas un año a Dembélé si se acaba quedando, tapas un año a los jugadores jóvenes, pagas, sigues pagando una ficha astronómica a Messi, sigues pagando una ficha astronómica a Neymar, o pagas una ficha astronómica a Neymar, y cuando quieras vender a estos futbolistas si es que van a tener que salir gratis, o sea, es que es una pérdida económica brutal, brutal, con lo cual, pues, es que me lleva a ponerme muy nervioso estas palabras de primero de Neymar, lo que dice de que, bueno, si la temporada que viene hay que jugar juntos, como que lo he dicho, es autoficha, ¿no? O sea, aquí ya se autofichan los jugadores de fuera, ya, ya está, es como si sale ahora, no sé, si sale ahora Berratti y dice, bueno, pues yo la temporada que viene quiero jugar con De Jong, y hay que jugar, hay que jugar con De Jong, así que venga, venirme a fichar, que quiero jugar. ¿Esto qué es? O sea, esto, en fin, y yo luego lo he dicho, lo de Laporta, pues, a ver, yo espero sinceramente que, que esto, o sea, que Laporta no lo fiche, o sea, que Laporta no lo fiche, porque es que sería una pérdida económica brutal, o sea, yo puedo llegar a entender, ¿no?, que Neymar ilusione, ¿no?, porque es uno de los mejores futbolistas, a mí me encanta, o sea, a mí Neymar como futbolista me gusta, o sea, es un futbolista que tú pones el partido solo para verle, ¿no?, porque hace cosas que muy pocos futbolistas hacen, ¿no?, eliminan a uno o dos rivales, o sea, hace cosas que pocos futbolistas hacen, ¿no?, filtra pases impresionantes entre líneas, o sea, pero fuera del Barça, o sea, yo a este tipo de futbolistas, o sea, con esta actitud que tiene a veces, o sea, que recordemos, ¿no?, que no iba ni a las charlas de una Gemmery cuando estaba, o no sé si era una Gemmery o Tuchel, o sea, se lo paso un poco por el forro, ¿no?, o sea, las cosas que le dice el entrenador, y esto es muy negativo, o sea, esta actitud negativa afuera, o sea, yo puedo, a mí me gusta verle en el PSNM, pero fuera del Barça, o sea, aquí en el Barça, estas actitudes, nada. Pero bueno, como suelo decir algunas veces, yo en el Barça no mando, yo, pues no, no soy nadie en el Barça, yo doy mi opinión como barcelonista, y esta es la mía, esta es la mía, yo lo veo clarísimo, o sea, fichar a Neymar es hundirte aún más económicamente, porque ya no solo es el fichaje de Neymar, sino es la continuidad de Messi, la continuidad de Messi, que sigues pagando una ficha astronómica, como he dicho antes, la de Messi, más la de Neymar, o sea, hundimiento total de la economía, con lo cual, pues, yo lo veo clarísimo, si la porta sale públicamente, dice, mi proyecto es fichar a Neymar, yo lo siento mucho, pero no voy a apoyarle, o sea, si el proyecto de la puerta es fichar a Neymar, no voy a apoyarle, sinceramente, porque es que no, o sea, es que es un hundimiento económico brutal, así que bueno, esta es mi opinión, lo he dicho, esta es mi opinión, dejadla vuestra en, en los comentarios, y nada, lo voy dejando por aquí, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!